¿Cuál es su opinión? ¿Qué opina usted de esto? El presidente cuando era candidato se quejaba de que los presidentes intervenían en los procesos electorales. Bueno, en el primer tema yo creo sinceramente que la elección próxima a realizarse el 6 de junio está en un proceso de polarización creciente en la medida en que se acerca el proceso electoral. Me parece normal, aunque hoy más atípico frente al pasado. Y me parece que cuando el presidente de la república refiere el uso de tarjetas, nosotros padecimos en el pasado la compra del voto y el uso de tarjetas con fines electorales que nos causó mucho daño. Recuerdo muy bien el tema porque yo presenté la denuncia en los dos temas. En las tarjetas Monex, las cuales demostramos que existían y que había recursos extraordinarios fuera del control del INE y tarjeta Soriana que eran miles y miles que presentamos como pruebas y que jamás pasó nada. Quedó archivado en el olvido nuestras denuncias, nunca se presentaron, nunca hubo consecuencias, nunca hubo reacciones del Estado y nunca se castigó el exceso del uso de esas tarjetas que hoy el presidente denuncia desde una de las mañaneras. Por esa razón, me parece que el presidente, en uso de sus facultades y de su autoridad moral, denuncia este tipo de prácticas que hoy están sucediendo. ¿Por qué lo denuncia? Porque es un delito electoral. Yo les recuerdo a todos que es delito grave. Primero se modificó la Constitución en su artículo 19. La Constitución establecía con mucha claridad que elevaba a nivel de delito grave el uso de programas sociales con fines electorales. Repito, el delito es uso de programas sociales con fines electorales. Ese es un delito grave y por eso era importante plasmarlo en la Constitución. Esta legislatura modificó el artículo 19 constitucional y ahora el Ministerio Público puede solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. En el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima o de los testigos o de la comunidad, así como del imputado. Recuerden que el artículo 19 tiene varios delitos elevados a graves, que son la violencia sexual contra menores, la delincuencia organizada, el robo de casa habitación, el uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción y también el enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, el robo de transporte de carga en cualquiera de sus modalidades y delitos en materia de hidrocarburos. Por eso, hace unos meses, recientemente, acuérdense ustedes, se modificó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se reformó este artículo que propone establecer específicamente las conductas delictivas. Y uno de sus párrafos establece en el artículo 167, que se modificó y que ahora ya es letra vigente, es ley vigente, está publicado en el Diario Oficial de la Federación. Hace apenas unos meses se publicó el 167. Y entre las causas de procedencia se establece que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosa en los casos de, fíjense bien, en los casos de abuso o violación sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales, uso de programas sociales con fines electorales. Es decir, lo que el presidente está señalando es simple y sencillamente que se aplique la ley contra aquellos que, pervirtiendo la elección, aquellos o aquellas estén ofertando programas, tarjetas a cambio del voto. Uso de programas sociales, este es un programa social. Esta es la ley, concretamente la ley es, el delito grave es uso de programas sociales con fines electorales. Y el Ministerio Público puede denunciar de oficio a cualquiera que esté usando estos programas sociales con fines electorales para sujetarlos a proceso y que el juez de control, en el ámbito de su competencia, ordene su detención o su comparecencia. Entonces, a mí no me parece nada extraño que el presidente de la República haga uso de su facultad para exigir que no se cometan delitos y con ello perviertan el voto libre, el voto consciente de las ciudadanas y los ciudadanos. Es simplemente aplicar la ley. Antes no existía, repito. Alguna gente dice, es que estos programas y estos planes y estas estrategias siempre se han usado, elección tras elección. Puede ser que sí, solo que antes no existía este delito grave, que es llamado uso de programas sociales para fines electorales. Este delito tiene apenas dos meses vigente y puede aplicarse a todos aquellos o aquellas candidatas o candidatos que estén usando programas sociales con fines electorales. Así es de que no es extraño que se presentó una denuncia, que por cierto creo que la presentaron entre ellos MC contra el PRI, PRI contra MC en el caso de Nuevo León y hay otras personas que están usando este mismo sistema de ofrecer programas sociales a cambio del voto con fines electorales. También tienen que sancionarse en el caso de que se les demuestre y se les compruebe. Pero es delito federal y es un delito grave y es un delito que está vigente a partir de hace dos meses.